¡Ay, qué perrita! Tengo un pari, moli, mari, que no ve perritas de mi pez sin darí Tato exclusivo y corre a su cari, que si tiene perra, tú pégame el pari Tengo un pari, moli, mari, que no ve perritas de mi pez sin darí Tato exclusivo y corre a su cari, que si tiene perra, tú pégame el pari Mi mami me quiere con un perro fino, pero con él yo no combino Me gusta el pellaco cochino, ládrame duro perrito y ya casi termino Te quiero ver bien pegado, oliendo la cola lo tengo mareado Tu perrito me dice guau, anda por la calle esperando otro round Tengo un pari, moli, mari, que no ve perritas de mi pez sin darí Tato exclusivo y corre a su cari, que si tiene perra, tú pégame el pari Tengo pari, moli, mari, que no ve perritas de mi pez sin darí Tato exclusivo y corre a su cari, que si tiene perra, tú pégame el pari Yoxa, parcerito, páralo ahí, ponme un tembo de mujer Perra que me ladra no me muerde, ay sí Yo sé que la gata no te prende, papi No es cuestión de raza, es deporte Compe, se lo muerdo duro y que soporte Dale, 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 papi, dame croquetita Dale papi, dame croquetita Dale papi, dame croquetita Dale papi, dame croquetita Croqueti Pidame croqueti Pidame croqueti Ay, me pisaste Reza esta perrita es cara, traca Soy flow, caro y basta Gata, perra y zorra Gasta, mana, esta perrita es cara Reza esta perrita es cara, traca Soy flow, caro y basta Gata, perra y zorra Gasta, mana, esta perrita es cara Tengo un pari, molumari Lleno de perritas de mi vecindari Todo exclusive y corre a su cari Yo soy quien te rato, pégame el pari Tengo un pari, molumari Lleno de perritas de mi vecindari Todo exclusive y corre a su cari Yo soy quien te rato, pégame el pari Ya me voy Ahí viene el veterinario Y me va a poner la de la rabia